Con el objetivo de apoyar a sus usuarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone en marcha el otorgamiento de la ayuda para gastos de funeral de asegurados y pensionados fallecidos con amortización al pago de los servicios funerarios contratados en velatorios del IMSS. Indicaron que esta mejora institucional se encuentra disponible a partir del 14 de agosto del 2020 para facilitar la obtención de la ayuda al reducir de dos traslados tanto al velatorio como a su unidad de medicina familiar para tramitar la ayuda de gastos funerarios a una visita única en velatorio. Señalaron que los documentos requeridos son acta de defunción y cuenta original de los gastos del funeral. Se sustituyeron por el certificado de defunción y la celebración del contrato de servicios en los velatorios del IMSS, respectivamente. Informaron que el importe actual de la ayuda para gastos de funeral es de 5 mil 282 pesos y equivale a dos veces el valor mensual de la unidad de medida de actualización. Con ello se reduce el desembolso para las familias y representa un apoyo al bolsillo ante las situaciones no previstas. Indicaron que desde 1974 los velatorios del IMSS prestan servicios funerarios con oportunidad, calidad y eficiencia. Actualmente existen 18 unidades operativas distribuidas a lo largo del país. Finalmente comentaron que esta nueva opción de pago aplica para cualquier paquete o servicio de igual o mayor cuantía al valor de ayuda de gastos de funeral y con ello se evitan los desplazamientos a unidades de medicina familiar de los deudos de asegurados o pensionados fallecidos para tramitarlo. Noticieros Canal 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!